Su primera visita oficial a la comuna de Chaitén efectuó la ministra de salud, Elia Molina, quien, acompañada de autoridades locales, visitó la sobra de construcción del nuevo hospital para la comuna de Futaleufu. El recinto servirá para otorgar atención a la gente que habita no solo en la ciudad, sino que de localidades adyacentes y que hacen verdadera soberanía en esa zona. La secretaria de Estado también participó en la inauguración de la unidad ambulatoria del hospital en Chaitén. En ese lugar se comprometió a trabajar para lograr el próximo año iniciar la construcción de un nuevo recinto para esa comuna, una de las demandas más sentidas por la población. Así que creo que como una primera etapa es bien satisfactoria y creo que va a entregar bastante garantía a la población. Pero sin duda todos queremos tener hospital, todas las personas aspiran a tener un hospital cerca y eso va a ocurrir el próximo año. Y en el intercambio vamos a estar preparando todos los procedimientos y todos los estudios de pre-factibilidad, de factibilidad y todos los análisis de dónde va a quedar el hospital, un lugar seguro, donde no ocurra ningún riesgo. Y en ese sentido la idea es que al fin de este gobierno ese hospital ya esté absolutamente dibujado en su proyecto y se pueda empezar a construirlo antes posible. También dijo que existen los recursos pertinentes para poder solventar los gastos en caso de evacuaciones aéreas que se deban hacer de última hora e incluso de noche. Elia Molina recibió las demandas de la población en la provincia de Palena, zona que se mantiene aún con serio problema de aislamiento y que requiere con urgencia reforzar la atención en salud. ¡Gracias!